¡Ahora yo te quiero decir que en mi amor no puedo vivir! ¡Ahora yo te quiero decir que en mi amor no puedo vivir! ¡Ahora yo te quiero decir que en mi amor no puedo vivir! ¡Ahora yo te quiero decir que en mi amor no puedo vivir! ¡Ahora yo te quiero decir que en mi amor no puedo vivir! ¡Ahora yo te quiero! ¡Ahora yo te quiero! ¡Ahora yo te quiero!